Hola que tal amigos, es un placer saludarlos, me agarraron en curva para que vean que de esto está completamente en vivo, ahorita lo que quería era compartir la transmisión en mi Facebook personal, pero ahorita lo hacemos, el día de hoy es un placer como siempre estar aquí para ustedes y trabajar esta tendencia que se llama Crist Animal Alebrije y conforme vaya corriendo este live, este GeoPlay, pues van a saber de qué se trata. Un saludo a todos los que se están conectando, tuvimos una pequeña fallita técnica, pero pues ya estamos aquí, pues para lo que hacemos cada miércoles, como saben es divertirnos y sobre todo aprender un poquito más de cómo usar nuestros productos y también pues técnicas de decoración y cualquier duda, pues aquí vamos a estar durante este GeoPlay. También un saludo a todos nuestros amigos de Instagram que se están conectando en estos momentos, no se vayan, no se lo pierdan, porque como siempre les tenemos unos regalitos muy bonitos para ustedes y que sé que les van a encantar. Hemos estado regalando mucho color en todos los play pasados, hemos estado regalando color, ahora yo quise traerles otro regalo totalmente diferente que sé que les va a gustar bastante y que lo usamos diariamente en nuestras mesas de trabajo. Entonces no se queden y acompáñame. Como les comentaba, el día de hoy, ahorita que cambiamos la toma, el día de hoy vamos a estar trabajando con esta tendencia que es Cristal Animal Alebrije y para eso vamos a necesitar o dentro de Gloss Over contamos con tres colecciones de Cristal Swarovski totalmente original. Son tres colecciones muy muy versátiles que en mi opinión personal, la más como neutra se podría decir, sería Bridal para gustos más exquisitos, más refinados, más conservadores, pero esta sin duda para mí que fue la primera Sunrise Breeze es un poquito más colorida y que yo le encuentro mucha versatilidad, sobre todo por los contrastes de color que podemos hacer. Fairy es un poco más oscura, también tiene un toque muy muy de glamour esta colección. El día de hoy vamos a estar trabajando con Sunrise Breeze y lo van a estar viendo en sus pantallas, en sus celulares o donde nos estén acompañando, pero también muy importante toda la gama de Yellow Color que yo puedo usar en esta temporada y para trabajar esta tendencia y sobre todo también nuestros tonos de Yellow Creative. Si se fijan, por ejemplo, aquí tenemos una combinación súper 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 interesante hecha de mucho contraste. Como ya saben, el rosa es contraste del verde. Por ejemplo, yo pagará un rosa, este verde y contrastarlo perfectamente o también jugar con algunos tonos totalmente de contraste y vean qué lindas paletas podemos armar. Nosotros también tenemos que darle a nuestras lentas e incentivarlas para que salgan del Nut con Dorado, que es una batalla constante en lo que estamos trabajando. Bien, voy a hacer un poquito este ahorita al lado. Recuerden que vamos a estar trabajando con Sunrise Breeze, este Drop Crystal, este carrusel de cristales, pero también tenemos la colección Bridal y también la colección Seiry. Entonces vamos a estar trabajando nuevamente con Sunrise. Voy a sacar de pantalla estas tres colecciones y también los tonos que voy a estar trabajando aquí. Bueno, los podemos dejar aquí a un lado. Nada más voy a quitar de pantalla esto y que nos estén acompañando en todo el Play, toda la gama de colores que vamos a estar utilizando. Vamos a empezar a trabajar. El día de hoy voy a estar realizando una extensión cuadrada, una Soft Square y ya de ahí vamos a empezar a decorar. Como siempre, es recomendado por la marca. Vamos a utilizar Sunny Clean, que es el que nos va a ayudar a sanitizar nuestra área de trabajo, nuestras manos y también podemos sanitizar nuestras herramientas. Esto es muy importante. No les va a pasar nada, no se va a oxidar, ni van a cambiar de color. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, empujando la cutícula suavemente hacia atrás. Es un movimiento muy suave, no hay que llegar y de golpe empujarla. Es muy, muy suave. Tiene que ser continuo hasta los laterales. y con la parte del bisturí podemos retirar este tejido muerto que queda a la hora que hacemos este movimiento. Muy, muy importante. Recuerden que la preparación de la uña natural es la base, es el cimiento para que la extensión o la aplicación de gel o el servicio que estemos haciendo sea duradero. Con una lima gloss over 180-240 con el abrasivo, con el lado cebra, vamos a preparar la uña natural. Siempre en un solo sentido debe de ser un limado muy gentil, muy suave para no adelgazar en su totalidad esta placa o en la uña en la que estemos trabajando. También es importante darle forma al borde libre de la clienta para así obtener un mejor resultado vamos a limar perfectamente ahí está vamos a sacudir todo el polvillo que genera el limado limpiamos nuevamente con una sponge white humedecemos con Sunny Clean y liberamos toda la placa de polvo si se fijan mi modelo es estilista entonces hace mucho mucho tinte tiene la placa muy muy manchada de tanto tinte que que ella pues en el día a día trabaja entonces para esto la extensión que yo voy a utilizar que vamos a crear el día de hoy la voy a estar haciendo, elaborando con nuestro ahí charolea poquito ahí está con nuestro squid french pink ya saben que es un cover muy muy neutro ideal para todo tipo de piel vamos a estar maquillando a la vez la uña natural y vamos a estar generando la extensión después vamos a aplicar nuestro sistema de adherencia even primeramente recuerden primero es el frasquito gris gris como mi modelo así se llama una capita de even y después otra de fixon ahí está dejamos actuar unos segundos y en lo que actúa gloss over texcoco un saludote ana vega un saludote hasta tabasco espero que ya esté haciendo calorcito verónica contadas gracias no hoy no está mariana hoy me tocó a mí el día que le tocó a mariana no te conectaste piti ya ves entonces no te pudo mandar tu saludo grisel de león un saludo gracias por estarme acompañando el día de hoy y también a instagram déjenme meto a instagram para ver qué está pasando en esa red social pero primero fíjense bien lo que quiero es es vamos a dejarle el volumen al celular y como les comentaba podemos compartir la transmisión en vivo para que me hagan para que me ayuden compartimos esta transmisión en vivo y así podemos ser más que estemos pues aquí un ratito es un ratito no es tanto rato fíjense compartir listo lo comparto compartir ahora punto ahora sí me voy a instagram y vamos a empezar a saludar a nuestras amigas de instagram instagram está vuelta una de las redes sociales muy muy buenas muy nobles de trabajar vean aquí pum en vivo donde sale y ya estamos ahí ahí me veo hola este este lisa rieta este un saludo inspiraciones un saludo hasta tampico pronto mariana contérez recuerden con ustedes va a tener una workshop muy muy bonita por allá y creo que también te vas a estar presentando en una expos tampico y tampico va a estar la gran mariana contérez con ustedes y se van a van a aprender mucho 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 next by lupita un saludote wendy.cg hola mariana hola otra vez un saludote a todos los que se están conectando vamos a dejar un poquito nuestros celulares por acá luego vamos a a seguir eh saludando eh señora la celi un saludo si aquí está gisela ahorita este les van a mandar saludos el sangulo un saludo hasta mexicali hasta tu cuartito nails un saludote espero estés trabajando y no estés limpiando la cena porque sacas horrores mujer de esa la cena un saludote vamos a empezar ahora sí vamos a aplicar lo que es nuestra base el día de hoy voy a estar trabajando con esta base que tenemos dentro de la línea de gloss over es esta base care ¿por qué? porque eh mi modelo mi amiga Gisela eh con el uso de tintes de colorantes y demás la placa empieza a hacerse un poco más sensible un poco más delgada recuerden que base care nos ayuda como su nombre lo dice a cuidar nuestra uña natural la voy a cuidar me va a ayudar como base y me va a ayudar a que mi extensión sea muy 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 duradera sellamos y vamos a llevar dentro de nuestra lámpara durante 30 segundos que es el tiempo de curado de esta base que estamos haciendo este todas muy muy buena yo la recomiendo mucho esta base veis que cuando nosotros terminamos o retiramos un servicio de de uñas podemos nosotros si como cuidado como un tratamiento posterior para que nuestra clienta se lleve a casa base care glazy y les van a pedir mucho mucho ese servicio también para las que hacen el manicure tradicional lo recomiendo mucho preparan su uña natural una capa de base care glazy y va a quedar ese brillo increíble también lo podemos jugar con yunoa también en este caso para yunoa recuerden no aplicar la base directamente el yunoa ya que es un tratamiento todas las clientas que hacen ese manicure tan tradicional y sobre todo por el brillo créanme que las clientas van a regresar con ustedes vamos ahora si a colocar nuestra forma nuestra ergos el día de hoy y como les comentaba vamos a realizar una extensión totalmente cuadrada ahí estoy les iba a decir si no se ve gritenme no se ve pero pues como me van a gritar verdad pero no me voy a estar enfocando yo en la cámara listo ahí estamos vamos a colocar nuestra ergos la vamos a cerrar perfectamente que nos quede súper simétrica no la vamos a cerrar en su totalidad porque vamos a hacer una extensión totalmente cuadrada vean como la forma los cortes que tallan los laterales nos ayuda a ajustar perfectamente la forma para escultura al dedo de nuestra clienta y que nos quede pero extremadamente tubular eso es muy bueno para conseguir una estructura demasiado demasiado buena vamos a empezar a trabajar vamos a necesitar splash shaper como siempre lo recomendamos ya que vamos a estar trabajando nuestro sistema de creator squeeze unas gotitas serán más que suficientes para que me acompañen a trabajar esta extensión así mismo como lo comentaba a principio del video nuestro squeeze french pink que es un cover que es muy muy este noble de trabajar pero sobre todo es muy neutro y que le va a ir a todo tipo de piel ahí estamos perfectamente un poquito más aquí está perfecto ahí estoy sale vamos a empezar la primera a generar la primera carga si rivera 89 sabía que no me podía fallar son una maravilla estas ergos para hacer mini unas uñas muy cortitas hasta en su totalidad 4, 5, 6 no sé lo que ustedes estén trabajando y Bonponce Villagómez un saludote Lisa Rieta ayuno es buenísimo increíblemente vamos a presionar el tubo cortamos ahí está lo descargamos como si estuviéramos embarrando mantequilla para que el producto quede en la uña natural y en la unión de la forma para escultura y que no quede nada en el pusher si después con nuestro squeezer como siempre lo recomendamos vamos a humedecer y vean que fácil es trabajar este producto que es maravilloso fíjense vamos a presionar nuestro squeeze french 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 si french pink lo presiono y lo primero que vamos a hacer lo voy a llevar lado a lado cubriendo perfectamente la uña natural eso es bien importante para que no queden escalones y fíjense fíjense bien como con ligeras palmaditas si ven que el producto empieza a pegarse en las cerdas del pincel lo único que tenemos que hacer es humectar nuevamente las cerdas del pincel ahí lo llevo y ahora sí ahora sí perdón ahora es ahora lo voy a llevar nosotros recomendamos que las extensiones que trabajamos dentro de nuestro sistema de educación aquí en glossover es largo número 4 en esta ocasión lo voy a llevar hasta el largo número 4 siempre hacemos unas extensiones muy muy cortitas hoy me decidí a llevarlo hasta el largo que es el que recomendamos perfectamente vean como voy construyendo con el pincel totalmente acostado esto me ayuda a que la carga o el producto que yo estoy aplicando nos quede pero extremadamente parejito sale para que a la hora de limar no tengamos tanto no perdamos tanto tiempo ya que tengo la primera carga realizada lo voy a llevar dentro de lámpara únicamente por 10 segundos para hacer nuestro nuestra técnica de pinching y marcar perfectamente los arcos que tiene nuestra uña vean ya 10 segundos únicamente ahí está ahí está 10 segunditos y con nuestras magic wand de glossover vamos a generar esta presión desde los encastres hasta la punta ahí vamos a sostener la presión si en lo que toma el producto una temperatura ambiente para que quede totalmente marcado nuestro sarco un saludo maruda mucha hasta puerto vallarta ojalá pronto pueda ir a puerto vallarta si yo también amo todo be queen que bueno que nos estás siguiendo y ahora si vamos a llevar dentro de lámpara los 50 segundos restantes nuestro producto cura dentro de lámpara en 60 segundos recuerden ahorita es en la única carga que vamos a realizar este proceso son moldeamos la primera carga 10 segundos dentro de lámpara pinchas y llevas dentro de lámpara los 50 segundos restantes va ay si maru este ojalá y pronto pronto podamos ir a mi 0 10 616 un saludo verónica 11 22 17 saludos bella bella donanay donananay bella donanay un saludo ay no me ponen unos estos estos nombres de instagram me encantan porque me hacen batallar pero bastante en facebook laura reyes un saludo dice hola esta ah laura reyes un saludo que bueno que me estás viendo por facebook pero aquí fíjate bien nosotros tenemos tres sistemas de aplicación dentro de nuestra empresa uno es creator después tenemos creator squeeze y el último que las damos este el año pasado que fue creator creator flow que es un sistema sin pincel muy muy rápido y muy práctico los tres son sistemas de gel que son fáciles de aplicar cero olores no hay olores fuertes lejos de generar un olor fuerte son aromas muy muy ricos a mi por ejemplo splash shaper me regresa mucho a mi niña es porque huele a chicle saniclin es un aroma este a ginger muy muy bonito recomendamos largo número 4 por salud de las uñas naturales y sobre todo porque estamos enfocados a lo que son largos y puntas de salón son largos reales lo que tú vas a trabajar en el día a día de trabajo no vamos a hacer aquella punta extrema que a lo mejor vas a un curso lo tomas y hasta ahí quedó no nosotros lo que nos enfocamos es lo que hacemos realmente en el día a día en el área de trabajo que tú le puedas sacar mucho provecho y para eso estamos aquí recuerda que máximo largo número 4 para recubrimiento de uña natural también perfecto perfecto lupita toral lady frijolitos un saludote también aquí anda aquí tela conmigo luego les voy a contar amigos esa historia de lady frijolitos porque está muy buena este michelle prado hola un saludo de mis ortega saludos desde desde león un saludo muy muy bonito león vale vamos a generar la segunda carga de igual manera aquí está la primera carga totalmente seca ya está seca para que vean que luego dicen es que no seca es que no es totalmente seca ya está perfectamente curada vamos a generar la segunda carga de este squeeze cortamos con el lado del bisturí aplicamos nuevamente splash shaper nuestro pincel squeezer y la vamos a empezar a moldear por el largo que estoy haciendo esta extensión lo vamos a hacer con tres carguitas luego lo estábamos haciendo con dos cargas ya que eran extensiones totalmente muy muy pequeñas pero en esta ocasión si voy a hacer tres cargas para que quede muy muy bien realizada la extensión llevamos lado a lado perfectamente cubriendo los laterales de la uña y de la primera carga y así lo vamos a llevar hasta la punta y lo vamos a empatar a emparejar con la primera aplicación sale ahí está que me centre que me centre ahí está me vuelvo a descentrar pero ya me centre por eso no fue actor de televisión ni nada de eso porque imagínense pero me divierto bastante con ustedes vean lo llevo lo empato perfectamente con la primera aplicación un dato que les quiero este dar es cuando nosotros estemos cuadrando este producto en muchos talleres he visto que hacen esto con la punta del pincel cuadran si ya está la primera carga lo que van a empezar ustedes es a maltratar la punta de la cerda del pincel entonces lo que tienen que hacer es con el costado del pincel sale ahí ya está perfectamente checamos que nos quede muy muy parejita y ahora si vamos a llevar dentro de nuestra lámpara 60 segundos aquí yo no tengo necesidad de hacer pinching porque ya lo habíamos hecho en la primera carga si en la primera carga no marcan sus curvas se les fue adiós vale entonces si es importante que recuerden siempre pinchar en la primera carga si hacen ustedes la extensión de una sola carga entonces forman su extensión 10 segundos pinchan y ya dejan correr el tiempo total en lámpara si es a una carga pero si ya estamos hablando de dos cargas en delante en la primera carga es en la que se pincha para que esto lo tengan siempre en cuenta si Laura aparte yo creo que es un largo yo creo que al día de hoy yo tengo contadas que tres clientas que me piden largos a cinco o seis casi todas es largo número dos uno a lo mejor ahorita ya mis clientas casi todas manejan lo que es el recubrimiento en la uña natural porque después es algo muy cómodo y muy del día a día no entonces tiene todos los tres sistemas tienen muchas ventajas tienen muchas bondades los invito a que vayan acérquense con su distribuidor pidan una demostración anímense de aplicarlo y vean todas las fortalezas que tienen esos tres sistemas de aplicación y que vean cuál es el que mejor se adapta a la necesidad de cada clienta y también a lo que nosotros laboramos en el día a día Paola Martínez saludos a esta ciudad de México un saludote cuando vuelvo a Monterrey el día que me inviten el día que me inviten yo feliz y más si me llevan al rey del cabrito permiso ya tengo para ir ahorita bloqueo mi agenda del salón y pues me voy a Monterrey Motomoto un saludo Motomoto como el de Madagascar verdad ya le vi el logo que es Motomoto un saludote este Shenoazney saludos de cuánto watts tiene que ser la lámpara para trabajar este producto la lámpara con la que nosotros estamos trabajando nuestros productos al día de hoy son lámparas de 48 watts creo que el snap ya es de 50 de 50 watts entonces yo te recomiendo que sea a partir de los 48 watts recuerden que los tiempos de curado de los que le estamos hablando a lo largo de estos en vivo están testeados y están probados en lámparas gloss over otro tipo de lámpara yo les voy a decir de un minuto en delante porque no sé cómo funciona la lámpara el guataje de los LEDs es un sistema muy complejo recuerden que por eso son sistemas de aplicación porque es un conjunto que hace un final feliz si este a ver esta si está difícil de cómo lo voy a pronunciar eh jazib jazib peinbert yo creo que así a 48 watts maru de muchas saludos a mariana dice que a partir de 9 watts se puede pero pues yo estoy usando una de 48 aparte les voy a decir una cosa las lámparas que tenemos aquí en gloss over realmente están en un excelente precio a comparación de las que hay en el mercado estamos trabajando y elaborando para ustedes este lámparas y electrónicos muy muy buenos este muy muy buenos si quieren saber todos los precios promociones glossoveronline.com sale en su buscador luego luego les va a salir porque de hecho ahorita que se acabe la transmisión no pueden ahorita ir a glossoveronline hay promociones eh envíos a toda la república eso sí y eh ahí les va a marcar eh los colores realmente como vienen este desde preparación eh terminado decoración efectos toda 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 la línea la vas a encontrar ahí es muy buena ¿por qué? porque es hacer como el súper en tu casa es un es un eh shopping online tienen un chat online que eso es un valor agregado que tiene esta página y me encanta que cualquier duda a la hora de que tú estás generando tu pedido por ejemplo tengo duda oigan eh esta promoción eh yo la puedo comprar quiero la promoción por ejemplo una Blue Motion compran la Blue Motion a lo mejor no saben qué colores escoger a lo mejor no saben qué colores entran dentro de esa promoción de la Blue Motion hay un chat online que los voy a estar acompañando para hacer más agradable esta experiencia de compra online recuerden que ya este es una página pues que es totalmente segura porque es empresarial es empresarial y pues es parte de nosotros como empresa entonces pues no va a haber chanchullo de ningún tipo ¿sale? este ay voy siguiendo ya porque ya me tardé en la platicada vamos a generar la última carga de la extensión cualquier duda de envíos y y y toda esa parte también lo pueden eh en el chat online les van a decir eh si o si no llega hasta su casa si si el servicio ocurre si va a llegar hasta la puerta de su casa ya esté con las personas ve el chat online lo van a generar última carga presionamos aquí si ves bien importante porque es donde vamos a sellar toda esta área de cutícula entonces es importantísimo tener mucho mucho cuidado sellamos perfectamente esta área de cutícula sin subirnos a la piel regla de oro el que se sube a la piel pierde sale esto es muy muy importante que lo tengan siempre 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 este en mente sale los productos se adhieren a la uña natural no a la piel y vamos empatando emparejando con las demás aplicaciones ahí está ahí está si céntrate me dicen como 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 aquel hipnotizador se acuerdan y vamos a llevar dentro de la lámpara 60 segunditos ya no vamos a ocupar nuestro squeeze entonces lo vamos a cerrar recuerden que producto que no utilizo lo cierro y lo acomodo antes de guardar nuestro pincel squeezer vamos a limpiar cualquier residuo de squeeze en nuestra brusher sponge super práctica limpio cierro mi lata también es bien importante mi brusher sponge y guardamos nuestro pincel vamos a limar esta aplicación el día de hoy con una lima granos 150 sobre 150 se las presento es esta con la que vamos a estar dándole terminado a nuestra aplicación otra vez saluditos a Guadalupe Ochoa Jiménez un saludo Nancy saludote Mili García amiga gracias vamos a retirar la forma nuestra ergos recuerden primero despego los cinturones que abrazan al dedo sale lo bajo y vean solita solita se va sin ningún sin ejercer presión y lastimar a nuestra clienta limpiamos la capa de dispersión que este que este gel deja y ahora si vamos con la limada sale vamos a limar los laterales totalmente rectos nuestro siguiente lateral recto 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 la punta ahí está y le vamos a dar forma a toda esta extensión sale recuerden que es un producto muy muy fácil de limar es súper súper noble se lima bastante fácil ahí me preguntan que si podemos usar algún como como le llaman esmeril o algo yo les recomiendo que si ustedes están empezando en este mundo del gel y lo que son extensiones con gel no me usen esmeriles o taladros como se les dice en su país porque son productos que se liman muy muy fácil si a mí me pasó de primero yo lo quise hacer con esmeril me llevé la extensión la dejé súper súper delgada porque es muy muy noble entonces con este vean el grano que estamos usando es un 150 sobre 150 no es ni un 100 100 o un 80 80 vaya vamos a terminar y vean que rápido se le da forma a la extensión vamos a terminar de limar los laterales bajos perfectamente rectos vean aquí vamos a voltear poquitín y vean es totalmente recto al nacimiento de la uña natural listo y vamos emparejando toda esta extensión y que nos quede súper súper parejita también hay que ayudarnos obviamente visualmente y hay que sentir la extensión sale hay que irla sintiendo para que para ver donde hay bordes o excesos de producto y ahí poder darle un mejor terminado si vean vamos entonces vamos a terminar de limar perfectamente esta extensión en área de cutícula el sellado debe de ser muy suave prácticamente cuando construimos la extensión sellamos el producto ahí está ahora sí vamos a sacudir todo el polvo lo podemos fíjense bien hacer de dos maneras con un bledo o con una con una sponge wipe totalmente seca vean como el sponge si me ayuda a sacar en cuanto tiempo se hace la aplicación de las uñas realmente el sistema de aplicación es bastante bastante rápido a lo mejor ustedes aquí como estamos haciendo la demostración pues ven que es una carga y es otra recuerden que cuando nosotros trabajamos en el salón es de manera secuencial empiezo en el meñique y me voy si podemos hacer los cuatro bordes libres de una mano curamos en lo que está una mano en lámpara realmente es depende de la velocidad y de la destreza que tú tengas a la hora de estar haciendo tus aplicaciones pero por ejemplo un largo 1-2 ya si tienes experiencia rapidez y mucha mucha destreza estamos hablando que yo creo que ya con color una hora puedes hacer un servicio perfectamente de calidad y bien ahora pero ya depende de cada persona ojo yo te estoy hablando un color liso si a lo mejor ya también ahí interviene qué es lo que va a hacer si la clienta te va a pedir un decorado son muchos factores que influyen a la hora de estar aplicando si este meli nails muchas gracias muchas gracias quédense aquí porque hay regalo hay regalo muchachones gracias Grisel guadalupe ese producto aún no lo tengo pero lo quiero solo tengo el base pro blaze los amo si base pro también tiene una versatilidad increíble este de hecho ahí ya hay una youtuber que habló de base pro el otro día vi el video ya saben que un video te lleva otro y en la madrugada ya te hacen las 4 de la mañana y para mí si es un orgullo que de pronto sigo varios bloggers dentro de youtube y este hablo muchas cosas muy buenas de base pro y eso como geotec como técnico de la marca si me llena mucho de orgullo de saber pues que estamos haciendo las cosas bien recuerden que lo hacemos con mucho cariño y pues sobre todo para ustedes para ustedes que es el consumidor final vamos a este carmen carmen barajas dice hola que beneficio tiene este producto a comparación de usar acrílico y monómero carmen muy buena pregunta y yo creo que es una de las preguntas que siempre pues causa como a lo mejor no sea como polémica y es algo que nos bombardean en expos en cursos y demás uno el beneficio que yo le veo a este producto número uno es muy noble con la con la uña natural por la flexibilidad que tiene número dos es muy fácil de aplicar número tres no hay olores tú lo puedes trabajar en espacios muy cerrados no va a haber olores si tú estás como muy orientada a lo que es todo esto de spa y masajes lo puedes integrar perfectamente a los servicios que tú estás haciendo en el día a día dos puedes hacer extensiones puedes hacer recubrimientos de uña natural puedes a lo mejor arreglar alguna alguna uña que traiga la clienta antes de un gel semi permanente a lo mejor hay cuatro largas una no lo puedes hacer es increíble todas las bondades todas las es muy versátil es que quiere decir que se quita con acetona no es un producto que hay que limar este para quitarlo atrévete úsalo pide una demostración con tu distribuidor y te va a encantar es muy fácil de aplicar yo creo que los que han migrado de acrílico a gel yo siento que se les va les va mejor cambiar a creator squeeze porque es un sistema realmente como similar el cual estamos moldeando con un pincel creator y creator flow yo realmente es impresionante toda la gente nueva que entra hasta en medio de las uñas como lo manejan es muy muy fácil entonces bondades hay muchas y lo tienes que probar lo tienes que probar y te tienes que dar la oportunidad vamos a checar la extensión a darle estos últimos toques bien la vamos a checar de frente de los laterales vamos a voltear la mano de nuestra modelo y vamos a subir y vamos a checar ahí vamos a checar la cuadratura es que digo voy a voltear la uña de la modelo y la modelo está acá y este ahí checo la cuadratura perfectamente que nos quede totalmente parejita a las demás ahí está y que esté muy muy bien limada ahí está me centro me centro es lo que siempre me dice mamá Juan céntrate céntrate concéntrate y céntrate vean este movimiento que hacemos de arriba hacia abajo nos va a ayudar a emparejar la extensión ya que esté totalmente nivelada fuera de excesos de producto ahí quedó vamos a quitarle los excesos a la extensión los excesos no es cierto ya se los quitamos vamos a quitarle los filos y únicamente vamos a hacer esto con la esponji quitamos los los filitos quitamos los filos de la extensión y es todo ahora sí vamos a liberar la uña nuevamente de de polvo si este flower flower liné smith te lo piden y se vuelven adictas y se vuelven adictas a traer el mantenimiento de la uña natural rociamos limpiamos la extensión perfectamente doblamos nuestra esponji y también por la parte de abajo es importante y ahí quedó perfectamente la uña natural vamos a voltear nuevamente ahora sí y vean es una la curva muy muy bien marcada ahí está un largo este cuatro que es el máximo que manejamos totalmente resistente no le va a pasar nada la modelo ya me hizo cara como de ay me dolió pero lo quiero hacer lo que quiero es que vean que está totalmente seca también esta prueba de fuego que con algunos sistemas de gel vean está totalmente seco el gel no está no hay hilo de gel está total 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 vean totalmente seco no hay que meter la mano hacia abajo hacia arriba no es totalmente seco este sistema ya listo para trabajar vamos a empezar el día de hoy ahora sí con esta tendencia de cristal animal este alebrije Janet Suárez tiempo para retocar que recomendable 21 días ya saben que todos los sistemas tanto de gel semi permanente de yellow color que son estos sale y también pues de sus extensiones van a ser de 21 días no es al mes ni al mes un día es cada 21 días para que sea un mantenimiento óptimo sí porque luego ya pasan de un mes y ya a lo mejor ya hay un levantamiento y de hecho también hay que recomendarlo mucho a las clientas por salud por un golpe ya como hay crecimiento en la zona de tensión se recorre entonces algún golpe o algo se pueden cómo se llama lastimar vaya además vamos a estar trabajando esta es el día de hoy número uno vamos a empezar con nuestro tono Raven 128C de Yellow Creative sale el día de hoy voy a estar trabajando con puros tonos de nuestra gama Creative que saben que son tonos que empatan perfectamente con algunos colores de Yellow sale porque lo voy a usar así he oído mucho en redes sociales y muchos memes de que se voltean ustedes un ratito y la clienta ya tiene la mano llena de pelusa Creative es un gel que sale totalmente seco entonces si ustedes van a hacer un diseño muy elaborado yo lo recomiendo bastante y van a evitar eso ya que este gel sale totalmente seco con un brillo muy bonito y no van a tener ese problema de las pelucitas en las uñas y van a ver el día de hoy entonces aquí me voy a centrar nuevamente vamos a trabajar la primera capa vean es la primera capa y vean la cobertura de hecho no es traslúcido nada o sea primera capa y wow wow que bonita cobertura tenemos con estos Creative obviamente recomendado aplicar con este pincel que se llama Gelover sale vamos y luego por ejemplo si ya les queda así la estructura super nice este este pincel y estos geles me gustan bastante porque tenemos un mejor control del producto vean llego a área de cutículas que siempre es como nuestro coco de todo yo siempre les digo a las clientas no se muevan porque voy a hacer el paso de la muerte pero vean o sea el control que nos da la estabilidad ahorita la vamos a perfeccionar no no se me aflijan bastante como que a la primera y que ya quede todo 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 les voy a dar otro tip ahí está la primera carga de este gel vean super super cobertura vale vamos a llevar dentro de lámpara durante 60 segundos que es el tiempo de curado de este gel también es importante a la hora de estar diseñando tener a la mano nuestra brusher brusher sponge sale la vamos a abrir la vamos a dejar aquí y vamos a esperar a que salga de lámpara gloss over guanacuato que bueno que nos estás acompañando en instagram gabriela dlc mendoza saludotes mariana me está ayudando a contestar en instagram muchas gracias en facebook janet suárez que te dije 21 días guadalupio este ocho así es un producto muy 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 este versátil si paola queda queda muy bien en el primer play que hice este año me comentaba una chava de guatemala que como que no se le hacía como algo atractivo este esta nueva presentación de yellow creative yo le decía dense la oportunidad de de probarlo y que vean todas las maravillas que pueden hacer el día de hoy todo todo en su mayoría ambos por tres colores los voy a hacer con creative y que vean que bien se maneja vean vamos a dar la segunda capa de yellow creative es muy poquito lo que tomamos realmente lo necesario dos dos capitas ahorita así para que quede este totalmente parejo nuestro color ahí está vamos a llevarlo y ahora sí para perfeccionar con un liner vamos a tomar un poquito de este producto y vamos a delinear toda toda la cutícula para que nos quede de infarto este terminado ahí está vean como vamos delineando y aportando color y que nos quede un resultado muy limpio y muy profesional vamos a llevar dentro de lámpara 10 segundos voy a limpiar mi pincel de esta manera siempre girándolo hacia atrás lo libero de pigmento gracias igual el yellow de un lado del otro le quito perfectamente todo el pigmento negro siempre es un pincel plano por las caras planas sale y ahí está totalmente limpio y así lo vamos a guardar gracias gelover por el día de hoy haber estado con nosotras y vamos a seguir decorando sale listo vamos a dejar nuestra este gelover nuestra brucha de sponge y les presento cool 446 C de creative bof 685 un amarillo que se ha vuelto uno de mis preferidos también con el yolk que me encanta este rosa este rosa lo tienen que tener tanto en yellow color como en creative lo van a amar sus clientas es ese rosa que busca la clienta que es rosa barbie que es rosa no sé qué pero que ustedes lo tienen que tener cyro 335 c ese es el número del del creative pero si no con el número con el nombre recuerden cyro syrup para que lo anoten cyro es un rosita que lo deben de tener debe de estar en sus salones vaya que sí 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 lo tienen que tener y son son cosas este de apreciación de gustos por ejemplo a mí me gusta este tono que es el cool el 444c me gusta más en creative que en yellow color a lo mejor va a haber gente que le gusta más en yellow color no sé vamos a aplicar unas pequeñas cantidades ahí está cool como vamos a guardar los yellow la tapa siempre hacia arriba dentro de su caja después voz vean que vibrantes los colores es una gotita muy pequeña la que vamos a estar usando cyro me preguntan en instagram tengo varios colores de yellow color pero algunos tienen la consistencia muy espesa algún no a ver paul gómez 23 vamos hablando ahorita seriamente tú y yo y qué bueno que esas no 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 es que luego empiezan a hacer unas barbaridades ay paul te hubieran puesto bárbara tus papás mija fíjate bien fíjense bien qué buena no qué buena pregunta y qué bueno que lo expresan y que lo externan este el día en la mañana veía a una bloguera y si es cierto que decían que a veces tenemos miedo de decir o de expresar lo que sentimos o lo que pensamos y yo creo que es algo esto que me encanta de estos geoplace que es como una política de puertas abiertas de ustedes consumidores hacia nosotros para poder que usted nos diga no no me queda es esto y esto y lo otro dice paul gómez tengo varios colores de yellow color pero algunos tienen la consistencia muy espesa algún tipo algún tip para hacerlos más líquidos ya que luego me cuesta un poco de trabajo utilizarlos paul gómez desde ahorita les digo tanto a instagram como a facebook si ustedes empiezan a alterar la consistencia del gel yo yo que estoy delante de una cámara yo y ante la empresa para la que trabajo y que tengo la camiseta bien puesto yo me deslindo de toda este que se podría decir garantía que el gel pudiera tener si ustedes agregan cualquier líquido desde ahorita les digo a los geles no hay que ponerles ni ni lágrimas de unicornio ni ni nada de eso que luego les van a vender en internet este porque van a alterar la consistencia cuando nosotros cambiamos de gama y en el primer play que hicimos la presentación de gama de colores para usted se les avisó y este se les ahora si que se les dijo este la consistencia es totalmente diferente no sé si lo han notado la pigmentación de los geles es muy alta a cualquier ser permanente que hay en el mercado lo lanzamos así porque queríamos tener algo diferente porque nos gusta ser diferentes y porque nos gusta ser únicos yo te recomiendo a napau trabajarlo realmente con capas super mega mega delgadas si tú lo trabajas muy grueso vas a tener y vas a batallar a la hora de controlar el gel ¿sale? si lo empiezas date la oportunidad de trabajarlo en capas muy muy delgadas y este vas a verla vas a notar la diferencia no alteren con nada a los geles no se les pone agua no se les pone nada nada pero absolutamente nada vamos a empezar este este decorado y fíjense bien la tendencia es cristal animal yo luego luego dije cristal animal pues a lo mejor puede ser dije van a esperar todos a lo mejor que haga leopardo o que haga este cebra ¿no? pero no hay muchas más texturas de animales que podemos empezar a empatar tomamos con el liner y fíjense bien vamos a recrear hay que me centre ahí está vamos a empezar a recrear un poquito como si fuera una piel de cocodrilo esta es muy fácil de realizar ya que son puros cuadritos lo que vamos a realizar el día de hoy los podemos acompañar de algunos ligeros puntitos únicamente para unir toda esta textura de piel cambiamos voy a limpiar segunda textura con el tono cool de creative vean que lindo es esto este azul si no si no lo van por el o sea que les digo ahí está última el tono buff ahí está el tono buff fíjense que a pesar que estoy trabajando sobre una superficie obscura para que son tonos vibrantes la pigmentación que tienen listo ahí lo tengo quedó totalmente plasmada esta textura llevamos 10 segundos dentro de lámpara únicamente 10 segundos porque nada más voy a paralizar el color para seguir trabajando y vamos a dar paso a estos siguientes colores que voy a necesitar el día de hoy estos también los tienen que tener o sea que les digo el tono savory 439 el tono pop up 2294 este verde también es increíble es el tono verdant 1021 vamos también a aplicar unas gotitas de este gel vean este verde o sea no es ay ya ni hablo porque me da coraje porque luego ni van por el color pero este tono que es el aguacate el que se parece al jabón con el que nos bañamos es increíble y lo pueden ustedes por ejemplo este verdant vean este verdant y podemos empatarlo con grasa a lo mejor le podemos poner este de Kratip que es el Pax entonces este le podemos poner también el titanio para acompañarlo que es uno de nuestros metales y se va a ver increíble 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 y después vean este neón este rosa neón increíble ay vean y yo estoy a caber de la orilla y después sabore este naranja debe entrar sí o sí a sus mesos de trabajo y quiero que me ayuden a que lo compren por Gloss Over Online vean este naranja es increíble muy muy bonito ahora sí y vamos a cerrar y vamos a hacer la siguiente textura dentro de lo que son los alebrijes hay muchas maneras de recrearlos yo me di esta la tarea de documentar hay varios artistas que los hacen huicholes sobre todo que los hacen de chaquiras y demás y para esto pues recreamos o nos ayudamos de lo que es totalmente lo que es el puntillismo con un pricker vamos a realizar un medio círculo ahí está ahí uno listo limpio seguimos siguiente color sería el el verdant puntos muy muy seguidito uno de otro limpio en mi esponja sigo con el tono cool de creative y vamos a llevar dentro de lámpara 60 segundos para que ahora si cure en su totalidad así cuando ustedes vayan a hacer su orden o como voy a distinguir un yellow de un creative pues muy fácil uno a la caja esto es yellow color que es el es el acá está yellow color yellow color que serían este nuestros geles este en brocha y creative van a venir en esta presentación y en su numeración van a tener un guión c al final de nuestro de su número sale y pues también la van a distinguir porque los creative van a venir en tubo en esta presentación en tubo va todos todos tanto la presentación de yellow color va a traer su identificador de color su nombre y su numeración va vamos a seguir con el diseño ya está totalmente seco y si se fijan aquí instagram comerciales regresamos fíjense bien aquí ya está totalmente seca amigos de facebook y lo que le comentaba el tema de la pelusa aquí yo ya tengo la base totalmente seca voy a agarrar algo de polvo que hay aquí no se pega y si se llegara a pegar yo lo puedo sacudir con una esponja totalmente seca entonces es muy buena para estar diseñando ya regresamos a instagram les comentaba que ya está totalmente seco podemos vean yo voy a hacer la prueba de aquí puedo llevar polvo a la superficie no se pega porque ya está totalmente seco únicamente lo podemos sacudir y seguir trabajando va a tocar el turno ahorita de este usar nuestro place sale vamos a usar place porque voy a adherir unos cristales en este caso es de tubo porque voy a adherir solo unos cuantos presionamos presionamos nuestro place y casi casi vean una gotita otra gotita otra gotita para lo que vamos a usar y con ayuda de nuestro kendo vamos a tomar los siguientes cristales de sunrise breeze vamos a utilizar una media perla muy bonita después un tono de los mandarin ahí está aquí está el carrusel y después una en tono olive este cristal me encanta mucho el color el tono olive y después una de citrus que es la amarilla y terminamos con una en tono turquesa ahí está perfectamente listo si agregamos este el producto necesario no hay necesidad de limpiar ningún exceso de place sale vamos a llevarlo 30 segundos dentro de la lámpara para que queden bien bien fijos cerramos nuestro carrusel vamos a aplicar ahorita que salga de lámpara nuestro producto estrella si es nuestro producto estrella yo creo que si con sentido de muchos salones en México y en el extranjero bendito Dios es glazy este finish gel que nosotros recomendamos para terminar todos los geles que tenemos dentro de nuestra línea de gloss over para terminar trabajos en extensiones de lo que ustedes trabajen sale y si no el canal de YouTube también les va a ayudar mucho a cualquier duda porque hay tutoriales básicos de aplicación de cada producto vamos a finalizar nuestra uña perfectamente cubriendo hasta los laterales la punta la cutícula no me voy a subir a los cristales a la perla si a la perla si le vamos a poner un poco glazy en nuestro silicon mat tomamos nuestro liner y llego a donde la brocha por el espacio que ocupan los cristales no llegamos sale lo rodeamos perfectamente y llevamos 30 segundos dentro de nuestra lámpara sale son aplicaciones muy muy fáciles sencillas y fíjense bien el día lo que les voy a regalar yo como no lo que gloss over les tiene el día de hoy para todos ustedes es una finish combo Facebook una finish combo sale yo les había hecho que estábamos regalando mucho color por eso quería yo el día de hoy regalar una finish combo que va a traer la finish combo va a traer un glazy un stardust y sobre todo también nuestro frozen que es mate pero mate con ganas que les va a encantar listo limpiamos nuestro pincel y vamos a necesitar yellow creative en tono dub vean como estamos diseñando todo con creative y que fácil y que sencillo es ahí está una gotita de nuestro tono dub y vamos a generar cargamos el pincel y vamos a generar unas hojitas blancas algo algo también que me gusta de creative que lo puedo usar este ay aquí ya hice un embarradero pero en me porque luego la foto del final va a quedar muy fea me encanta de creative que lo puedo usar antes de glazy o encima de glazy tiene muy buena adherencia y no vamos a batallar pero absolutamente con nada vamos a generar otra de este lado rellenamos una en medio de estas dos vean relleno hago una gotita y sacamos pintita hacemos como un tallito muy muy ligero ahí está una más en este lado tiene muy buena pigmentación muy buena consistencia y que nos van a ayudar a crear todo este tipo de diseño que ustedes van a realizar en los salones cuando lo tengan y yo sé y yo sé que si me van a hacer caso y que van a ir por sus colores va ya que lo tengo aquí antes de quitar tapar mi brucher sponge retiro perfectamente limpio las cerdas de mi pincel y ahora si toca ya saben que a mí me encanta y me fascina trabajar con este tipo de decoración que tenemos en este caso son velvet saben que soy amo soy fan de estos terminados y de esta de estos glitters en este caso use velvet que son glitters mate que nos van a nos van a dar una textura de tierciopelo vamos a empezar primero espolvoreando lo que es el tono rosa que es el tono winst sacudo inmediatamente vamos a limpiar el empujador el tono downy que es este verde limón intenso muy muy bonito esperamos unos ratitos a que absorba le damos unos pequeños golpecitos son pequeños golpes no vayan a decir que luego mandé a golpear a la modelo son pequeñitos chiquitos y vamos a cerrar y en lo que cierro y sale de lámpara y para que veamos el resultado final la pregunta de hoy es muy fácil realmente ahora si no las voy a hacer batallar pero en lo que es en nada ahora vengo muy de buena ajá este tienen que hablar al 01800 los sobre brincar en un pie y recitarme los números y las letras de su curva sin verla no no es cierto no es cierto fíjense bien ahora ando muy de buenas disfruté estoy disfrutando mucho estar el día de hoy este no ahora ni nervios tuve yo creo que no sé me encantó el día de hoy me encanta y fíjense bien cuando yo empezamos el video les presenté las tres colecciones de cristales de Swarovski con las que nosotros contamos dentro de Glossover y quiero que me digan el nombre de las tres colecciones de cristales Swarovski con las que contamos el día de hoy son tres las que estamos manejando y quiero que me lámpara y lo único que voy a hacer es retirar todo el exceso de polvo y vean aquí tenemos terminado perfectamente el día de hoy este diseño fíjense bien para terminar como siempre lo recomendamos vamos a usar moisture otro de mis favoritos fresh este se los podemos vender a la clienta pueden comprar 20 50 y a la clienta para que se lo pongan y que eviten la aparición del padrastrito este de que se le reseque mucho los laterales del dedo es muy muy bueno aparte tienen un olor que enamoran entonces instagram va a ser una finish combo para facebook y una finish combo para instagram y me tienen que decir el nombre de las tres colecciones de cristal suero que manejamos nosotros dentro de este gloss over leslie flores si no ves te comienzo ahorita que yo termine la transmisión este video queda colgado en facebook y en instagram y en youtube también para que también conozcan nuestro canal de youtube vean los videos tutoriales que también los decimos nos divertimos mucho en los tutoriales hay unos bloopers que nos deben y entonces vean como va a quedar este el día de hoy no traigo lollipop el día de hoy quiso trabajar el set completo en ambas manos en los 10 dedos para que ustedes lo vean y ahí va el set completo espero les guste este este set ahorita que nos hagan un un achercamiento vean como trabajamos y a mi me encantó el resultado no porque les digan ser alebrije yo tenía que a lo mejor esperaban ustedes que yo pintara el alebrije este totalmente pero no podemos tomar como ciertas partes texturas de lo que está compuesto este este alebrije y obviamente agregar cristales quise agregar velvet porque los alebrijes están hechos a base de muchas texturas de todas maneras ahorita ya que termine el live les voy a subir una fotito que ayer tomé para que tengan en facebook en mi red social en facebook para que la vean y cualquier cosita si ustedes quieren preguntarme de algún color o algo estamos a sus órdenes también por esa red social o también si quieren mandar un inbox recuerden www.glossoveronline.com el día de hoy es todo por mi parte los queremos mucho hasta la próxima o o o o